Carnavales de Alegría y Paz Varinas 2019 Del primero al cuatro de marzo, viernes primero de marzo Damos el grito del carnaval en el Parque de los Mangos A las tres de la tarde, actividades para niños y niñas de Varinas A las cinco de la tarde, elección de la mini reina de carnavales 2019 Premiación al mejor disfraz ecológico, danzas, música en vivo Y lo mejor de la canta criolla venezolana A las siete de la noche, inicia la gran fiesta por la paz Con la presentación de artistas regionales y los mejores DJs de la región Para tu comodidad, garantizamos feria de comida y bebidas Despliegue de seguridad y transporte solidario Vente disfrazado y comparte en familia de los espacios de paz Carnavales de Alegría y Paz Varinas 2019 Invita la Alcaldía Bolivariana del Municipio Varinas